Vamos a hablar con un caso que, bueno, evidentemente fue noticia durante muchísimas semanas, que fue el caso Rubiales. Bueno, como todo el mundo ya conoce, ¿no? Que hablamos de... Nos suena este caso como si fuera antiguo de la hostia. Hace, ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos? ¿Dos meses? No, ¿cuánto fue? No, fue antes de Navidades. Sí, antes de Navidades, no lo español mundial. Pero me refiero que lo recordamos como... ¡Guau! Noviembre o así, ¿no? Sí, años atrás, más... No, no, es reciente. Es el ejemplo, ¿no? De que fue muy, muy incendiario y luego se le olvida. Que este, precisamente, no es de los que se ha olvidado, ¿eh? Porque ha trascendido mucho también con el juicio. Bueno, y aún están en juicio y tal. Pero analizamos un poco los pasos, ¿no? Antes hacíamos, hostia, hay un suceso, no vamos a entrar en nada. Para mí este hombre es un esperpento de persona. Sí, sí, correcto. Evidentemente, todo se genera porque él es un personaje que todo lo que hace lo hace mal. Eso para empezar. Pero diréis que ya el primer paso es hacer un comunicado, ¿no? Hay un suceso, de momento eres un presunto, eres presunto lo que sea, y haces un comunicado. Y el comunicado es para matarlo. Claro, es que precisamente lo que decimos, ¿no? Lo que hay que hacer es pedir disculpas en un tono adecuado. Yo recuerdo que el primer vídeo que, si no recuerdo mal, lo publica desde la federación. Sí. Que sale él en chándal con un tono chulesco, más bien chulesco, ¿no? Diciendo, bueno, sí, tendré que pedir disculpas, ¿no? Si alguien se ha ofendido, tal. Creo que no es el tono adecuado. Para un presidente de la federación española de fútbol. Cuidado. Y contando lo que has hecho. Lo que has hecho que es grave y puede ser grave, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es salir con un tono más solemne posible y decir que te has equivocado, que te has dejado llevar por la euforia del momento y que eso no va a suceder nunca más, tal, tal, tal. Comunicar, pedir disculpas, asumir, ¿no? Primero evaluas, haces el comunicado, pides disculpas, asumes. Claro, responsabilidad que toca y qué pasó que tenga que pasar. En el momento que lo que hace este hombre, no sé si esto lo pueden ver niños pequeños, pero es sacársela y yo soy más chulo que nadie. Claro. Evidentemente lo hace todo más. O sea, si lo que hizo en la final del mundial ya era propio de un hooligan prácticamente. Sí, porque la gente habla mucho del beso a Jenny Hermoso y tal, pero para mí hay una otra opción que me parece una barbaridad, que es cuando se toca al Carlitos ahí en medio. La Cardolla. La Cardolla, como tienes aquí en Cataluña. Y para nuestros seguidores de México. De México, claro. De Alicante. José. 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 José y sí a veces. Exacto. Tenemos ahí unos colegas en México, en Alicante, tenemos en todos sitios. En todos sitios. Entonces, Ricardo, oye, creo que eso ya ni se viralizó porque ya fue tan esperpento. Era tanto nivel de cagada. Claro. Las redes sociales no pudieron asumir tanta cagada. Sí, pero bueno, eso al final es bastante grotesco y tal, pero bueno, digamos que tal. Pero claro, hacer un beso no consentido a alguien. No, es que me he dejado llevar por la euforia. Pues no te puedes dejar llevar por la euforia siendo el presidente de la federación. Eso primero. Y luego no puede ser. No, es que me he dejado llevar por la euforia y le he plantado un beso en la boca. Claro, es que no eres Manolo del Bombo. Es que aunque sea Manolo del Bombo, también sería malo, ¿sabes? No, no, evidentemente. Cien por cien, ¿eh? Que no justifico. No, faltaría más, pero me refiero en el sentido de que... Ya, ya, no. La forma de actuar. Claro, claro. O sea, ya no es el hecho de que tú no puedes ir a comunicar en chanda de cualquier manera como si tú fueras el kinky del barrio. Exacto. Kinky de la mina, ¿no? Tal y cual. No, tío. Y el tono de voz, ¿no? Sí, bueno, tendré que pedir disculpas si alguien se ha ofendido, ¿no? Tal, qué remedio, ¿no? A ver, esto no es un tono correcto para pedir. Pero yo creo que alguien le dirá, nos habían dicho tal y cual, haz otro comunicado en el que está Bilda, está el tono de fútbol de la selección masculina, tal y cual. Ahí la gente se espera que este hombre diga, la he cagado. Sí, sí, sí. Y vuelve otra vez a hacer lo mismo o peor. Hombre, con el famoso, no dimitiré, no dimitiré. Bueno, y le sube el sueldo al entrenador en medio de la rueda de prensa, que entrenadores, bueno, la gente no sabe dónde meterse. Claro, es la rueda de prensa que él se levanta y aplaude, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que yo creo que ya no sabía ni qué le estaba pasando. Me recordó mucho a una escena fascista. Un poco la gente aplaudiendo como por miedo. Este elemento ahí, no sé. Sí, 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 claro. Es como que es lo que toca y representa. No sabía muy bien dónde meterse, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente eso fue una crisis de reputación muy mal llevada, contando que el mismo no fue el ministro. Bueno, es que el revuelo viene de alguna manera, porque primero pasa todo lo que pasa, ganan a las chicas el Mundial, que la lástima es que no se le dio la importancia que tenía, en verdad. Claro. En prensa, tú ves, el Marca, el Sport y compañía, se hace eco de lo que pasa, pero se queda ahí. Hasta que IZ, como ministro de... Dice que es intolerable, ¿no? Y a partir de aquí ya se monta la marimonera, con toda la razón del mundo, evidentemente. Pero aquí el problema está en adelantarte. Yo creo que aquí el problema es que el equipo que él tiene detrás tampoco está a la altura, porque yo creo que es muy evidente que en el momento de que pasa, al día siguiente tienes que salir. A mí me sorprende, me sorprende mucho que un presidente de la federación, que es un cargo institucional, que tiene un sueldazo detrás y todos los beneficios que tiene, no tenga un mínimo de asesoramiento. Porque él puede ser un garrulo, como ya ha demostrado, ¿no? Pero que no tenga nadie detrás diciéndole, tío, ¿no tienes un gabinete de comunicación? Sí, pero no te deben ser igual de garrulos que él. O igual él dice, a mí me da igual, yo soy el más chulo del barrio, pensad lo que era. Después la mejor acción que tuvieron fue que la madre se ponga en huelva de hambre. Sí, bueno, es que eso ya era, bueno, una peli mala, ¿eh? Una peli... Sí, sí, era cine de barrio. Sí, 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 era algo... Bueno, pero es un ejemplo... De cómo no gestionar una crisis de reposición. Pero cómo no hacer bien ningún paso. No, no, nada. Ninguno. Nada, nada. O sea, ninguno, porque la cagas en el primer momento y te dedicas a... A cagarla más. A la picaresca española de yo soy más chulo que nadie, tal y cual. Hombre, es que esto fue... Y bueno, de hecho, ahora están procesos aún de... Sí, sí, sí. De juicios. Bueno, de hecho, al final, bueno, se lo carga la FIFA, ¿no? Todo el mundo se lo carga. Se lo carga la FIFA, el Estado, tal. Se cargan al entrenador, se cargan a Dios y su madre, todo el mundo ahí. Todo el mundo fuera. Hombre, es que... Al final, quien caiga a otorgan, ahí levantó la voz, y quien no levanta la voz, está metido debajo. Con lo cual... Hombre, a mí realmente, pues eso, me parece algo muy... O sea, absolutamente fuera de lugar para cualquier persona, pero un presidente de la federación, que ni siquiera sepas mantener las formas... Sí, pero al final, yo creo que este problema fue la punta del iceberg. Había tantas cosas detrás que se han filtrado después, que ha sido la punta del iceberg, y mira, me alegro de que pasara esto para que se filtrara todo lo que había detrás. Contando que también luego se filtró también, ¿no? Que se había hablado con Ginny Hermoso para que... Bueno, para que... No, bueno, que dijera, ¿no? Que la cosa no había sido para tanto, que tal, ¿no? Para que le quitara hierro al asunto, ¿no? Y luego, pues, él ya no entró al trapo, y de hecho, creo que luego lo denunció, no sé cómo acabó la cosa, pero bueno, con tal... Mal, no son amigos. No son amigos, evidentemente. La conclusión es que lo hizo todo absolutamente mal, y que una mala gestión de esa acción, que se podría haber acabado con una disculpa sincera, institucional y bien hecha, o se podría haber aligerado muchísimo... Bueno, se hubiera reducido, porque hubieras visto que es un error humano... Claro, que se arrepiente... Que pide disculpes, que se arrepiente de forma sincera... Igual lo hubieran echado igual, ¿eh? Porque seguramente lo que hizo, pues tiene las consecuencias que tiene. Exacto, pero no hubiera acabado como acabado, porque al final hay que tener en cuenta que somos personas, pues, en error, te lo puedes creer o no, pero bueno, pides disculpas con una persona sensata, responsable, pides disculpas, pones tu cargo a disposición de la Junta, de la Federación, del equipo, de lo que sea, y se acaba. Ya se acaba. Lo que pasa, claro, cuando... Pero ahora ya es el meme de Rubiales de un piquito, ¿no? Un piquito, cuando explica la... Que no tiene un sticker, ¿no? De Rubiales o un piquito. Claro, es que, a ver, cuando explica la anécdota, eso parecía una cámara oculta, ¿no? De hecho, nuestra compañera hizo un reel guapo explicando la crisis, Mar, nuestra compañera, que lo puede ver aquí. Que no quería, no quería salir. Es más experta en crisis, pero no quería salir en el podcast. Bueno, no quería generarse una crisis ella. Ah, puede ser, puede ser eso. Es peligroso. Sí, sí, sí. Pues bueno, total, que eso es un ejemplo de una crisis muy mal llevada, ¿no? En ese caso no es una marca, porque, bueno, es su imagen pública. Bueno, sí que es verdad que la federación sí que queda en entredicho, pero fue él, ¿no? Personalmente el actor que armó todo el tinglado. O sea, el error no... O sea, vienen muchos errores después a nivel de prensa por parte de la federación, pero realmente quien lo genera todo es una persona a nivel individual. No es la marca en sí, sino es la persona. Sí que es verdad que ni la marca ha actuado en consecuencia, ni la comunicación está bien llevada, y eso, evidentemente, ha acabado como ha acabado. Nadie actuó bien, porque la misma prensa tampoco actuó de forma correcta. Sí, sí. Nadie estuvo a la altura. En ese caso me alegra, me alegra, pero que se tomaran cartas en el asunto, ¿no? Porque muchas veces pasan cosas de estas y cuando son altos cargos o... Sí, pasa. Como pasa desapercibido y cosas que son gravísimas... Claro, ¿quién es M. Rajoy? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, eso... Nadie lo sabe. Claro, no, por lo que sea, igual... En este país estamos altos de ver mil cosas que pasan... Sí, no, hay... En cualquier ámbito y nunca pasa nada. ¡Gracias! ¡Gracias!